Paco Rabanne ha presentado su colección Primavera-Verano en la Semana de la Moda de París. Egan Pallé ha acogido el desfile de la nueva directora artística de la firma, Lidia Mauga. En su primera colección, la diseñadora define a una mujer actual que emana una indefinible sensualidad. Las fotografías de Louis Bogdán y la magia fascinante del grupo musical The Dors le han servido de inspiración para diseñar una colección donde los materiales, sello de la casa Rabanne, vuelven a cobrar protagonismo. La cota de malla híbrida entre metal y silicona o el jersey de poliestireno ocupan un lugar privilegiado en el guardarropa que propone la diseñadora. Una vez más, artesanía y tecnología van de la mano en las colecciones de la firma. Los colores amatista, esmeralda, jade, ópalo y onyx visten los diseños que Paco Rabanne nos sugiere para la próxima temporada. Los accesorios se convierten en adornos para el cuerpo, sandalias bota con tiras de piel ceñidas a la pierna o joyas de metal soldado que rodean el brazo. Destacan en una colección dirigida a la mujer Rabanne, una mujer de su época, una mujer actual.